Bueno, sí, sí, ahora estamos a mediados de 37. ¿Puede usted seguir relatando su carrera militar durante los últimos meses de la guerra? Bueno, después de este episodio de Aragón, se hizo la operación, la llamada operación, de Aragón de agosto, el 23 de agosto, con la idea central de tomar Zaragoza y uno de los objetivos era salvar, ayudar al norte y salvar Santander, que estaba muy cerca de caer en poder del enemigo. Era un poco la repetición de la operación de Brunetti. Pero en esta operación de Aragón, como en la de Brunetti, se cometieron errores garrafales, no se aprovechó, no se aprovecharon las posibilidades abiertas al comienzo de la operación, sobre todo por la 11 división, lo mismo en Brunetti que en Aragón, y la batalla de Aragón, esta batalla de Aragón como la de Brunetti, quedaron reducidos a unos humildes éxitos de tipo táctico, de tipo táctico, cuando pudieron tener una importancia no solo operativa, sino estratégica. De ahí preparó la operación de Teruel, en diciembre de ese mismo año, en la que yo ejecuté, como está demostrado, como escriben todos los que hablan de esa batalla, yo ejecuté el corte, el cerco de Teruel, en una marcha de noche, que era la especialidad, una de las especialidades de las unidades que yo he mandado, generalmente todas las operaciones yo las inicié de noche, incluso con cuerpo de ejército como la del Ebro, la operación, las operaciones de noche, es el recurso de los pobres, cuando no se tiene suficiente aviación, suficiente artillería, suficientes medios técnicos, entonces hay que recurrir a otras formas de lucha, para las operaciones de noche hace falta, claro, fuerzas muy entrenadas, mucha confianza, etc. Pero, repito, terminada la operación de Teruel, vino luego la contraofensiva enemiga, vino el corte de la zona republicana en dos, y vino la preparación y realización de la batalla del Ebro. Y aquí, de nuevo, aparece nuestra debilidad fundamental, que es planear bien, en general, una operación, con vistas de tipo operativo y estratégico, pero no asegurarla con los medios que era necesario y posible. Cuando la batalla del Ebro, nosotros podíamos haber puesto, en función, en la primera etapa de la operación, casi el doble de las fuerzas que pusimos, con lo cual, hubiéramos asegurado un éxito rotundo de la operación. Estas fuerzas luego fueron empleadas, pero fueron empleadas en una batalla de delgaste. ¿Por qué se produjo esto? Se produjo por lo mismo de siempre, el carácter mismo de nuestro ejército. Nosotros teníamos, por un lado, un ejército cuya composición de soldados, mandos de tropa, mandos medios, hasta división, hasta cuerpo de ejército, en muchos casos, eran salidos del pueblo. Comprendían el carácter de nuestra guerra. Estaban dispuestos a hacer nuestra guerra como correspondía. Pero, en las altas esferas, en las altas esferas, operó siempre la timidez, la desconfianza. Es decir, estábamos haciendo una guerra de carácter nacional revolucionario, con un ejército popular, pero, con unos métodos de dirección que no correspondían en absoluto a ese tipo de guerra que nosotros estábamos haciendo. Nuestra guerra necesitaba audacia, confianza en los hombres, y que los hombres tuvieran confianza en sus mandos y en la causa que defendían. Pero, esto es también, de nuevo, entrar ya demasiado en problemas que desarrollo natural, ampliamente, en las memorias, dando todos los elementos de juicio. Terminada la batalla del Ebro, traicionada, claro, está completamente por los que tenían el mando en la zona centro-sur, que si bien nosotros cumplimos uno de los objetivos al pactar el Ebro, cumplimos uno de los objetivos que era parar la ofensiva fulminante del enemigo sobre Valencia, que la paramos automáticamente el 25 de julio mismo, luego ellos se negaron rotundamente a hacer ninguna operación de ayuda a nosotros. Hicieron una pequeña escaramuza por Extremadura, etcétera. Es decir, mientras nosotros, las mejores fuerzas nuestras, se desangraban en una larga batalla de cuatro meses en el Ebro, en la zona centro-sur, un ejército de medio millón de hombres en filas, armado, con más de 200.000 hombres en los centros de instrucción, no movió un solo dedo para apoyarlo. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿No hizo nada para...? El gobierno, el gobierno, hubo viajes de rojo a Valencia, a Madrid, hubo llamadas de los jefes, determinados jefes militares por Negrín a Barcelona, viajes de Negrín a la zona centro-sur, pero hubo promesas por parte de esos jefes militares de que sí que van a operar, pero no operaron. Claro, esos jefes militares contaban en lo que estaban haciendo con el apoyo del propio presidente de la República. Ese es otro de nuestros dramas de nuestra guerra, porque mire usted, querido amigo, hay en las explicaciones que se dan de las causas de la pérdida de nuestra guerra, generalmente en el campo republicano hay la tendencia echarle toda la culpa de la pérdida de nuestra guerra a los moros, a los italianos, a los alemanes y a la no intervención. Es cierto que esos factores influyeron poderosamente, pero a pesar de todo eso, la república pudo haber derrotado al enemigo varias veces a lo largo de la guerra y si no lo hizo y al final fue la república la que fue derrotado, se debe a errores de los propios gobernantes de la república. ¿Políticos o militares? De todo, pero fundamentalmente políticos. Mientras del otro lado Franco logró hacer alrededor de él de cualquier forma una unidad todo lo forzada que se quiera, en nuestra zona pasó lo contrario, no solo no se reforzó la unidad, sino que se fue disgregando del Frente Popular que le había dado la victoria el 16 de febrero. ¿Qué fue la sublevación de Casado en Madrid? Fue un ejemplo bien palpable. ¿Puede usted decir